Baby, don't you baby Ay, decime ya por fin No puedo vivir así Quiero vivir así No puedo ir por todo Hoy te necesito más No pensé enamorarme así Tienes que escoger una tienda que perdí Sé yo o soy yo quien ganará tu amor Tienes que escoger una tienda que perdí Sé yo o soy yo quien ganará tu amor Ay, decime ya por fin No puedo seguir así Y oscuro es mi vida sin color No puedo prosperar No hay nada Hoy te necesito más No pensé enamorarme así Tienes que escoger una tienda que perdí Sé yo o soy yo quien ganará tu amor Tienes que escoger una tienda que perdí Sé yo o soy yo quien ganará tu amor No hay nada No hay nada No hay nada Baby, don't you baby Don't let it off Baby, don't you baby Tienes que escoger una tienda que perdí Tienes que escoger una tienda que perdí Sé yo o soy yo quien ganará tu amor Tienes que escoger una tienda que perdí Sé yo o soy yo quien ganará tu amor Tienes que escoger una tienda que perdí Sé yo o soy yo quien ganará tu amor Tienes que escoger una tienda que perdí Sé yo o soy yo quien ganará tu amor